Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca del tema ¿Qué son los virus? Este es el primer tema de la serie de virología. Primeramente los vamos a definir. Virus significa veneno, son parásitos obligados, submicroscópicos e intracelulares, cuyas partículas se producen mediante ensamblaje de componentes preformados, no se reproducen ni tienen potencial metabólico para generar energía, no tienen metabolismo ni producen los organelos del metabolismo, tienen RNA o DNA como material genético, como genoma. Además también estos experimentan selección natural, tienen una tasa de mutación alta y experimentan cambios químicos dentro y fuera de la célula. Todo esto pudiera entrar dentro de la definición de virus. Hay que decir también que los virus no son considerados como seres vivos, por lo tanto está mal que nosotros digamos que son microorganismos. Vamos a ir viendo cada una de estas partes de la definición de virus. El primer punto que mencionamos es que son parásitos obligados intracelulares, ya que estos necesitan de la célula para su replicación, estos ingresan a la célula para poder multiplicar los componentes genéticos y estructurales que los forman. Y más adelante veremos una imagen de cómo realizan todo este proceso. Los virus también generalmente fuera de la célula, en la parte externa, en el ambiente en general, permanecen inertes, pero pueden tener cambios químicos. También los virus son submicroscópicos, ya que estos se encuentran entre los parásitos más pequeños con tamaños entre 0.02 y 0.3 micrómetros y con hasta una micra de longitud en algunos casos, como los megavirus y los pandoravirus. Pero realmente estos son muy pequeños y aquí podemos ver una imagen de cómo sería la comparación entre una célula prokaryota, en este caso, y el tamaño de algunos virus. Estos son bacteriófagos y nos damos cuenta de que estos atacan a las bacterias. También los virus se generan de los componentes que forma la célula, es decir, de las proteínas, de los lípidos, de los ácidos nucleicos que forma la célula con su maquinaria. Todo eso lo utiliza el virus para crear más virus. Y aquí en esta imagen vemos cómo es que se replican dentro del citoplasma de la célula. Llega el virus a la célula, introduce su material genético, este se replica y también va a generar RNAs para la síntesis de proteínas que van a formar, en conjunto con los ácidos nucleicos, nuevos virus que van a ser expulsados de la célula mediante exocitosis o mediante un rompimiento de la pared celular. Cuando estos virus salen de la célula, pueden nuevamente infectar a otras células. La estructura de los virus también es simple. En general podemos decir que tienen un genoma de RNA o DNA como ya mencionamos en la definición, tienen una cápside de proteínas, esta que se ve como un cristal alrededor del genoma y en la parte más externa pueden tener una envoltura de fosfolípidos como la membrana plasmática de la célula. Esta membrana se la otorga la célula al momento de que el virus sale del citoplasma. Los virus no tienen organelos para generar energía y en general podemos decir que no tienen organelos, no tienen ribosomas, no tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos, no tienen lizosomas, no tienen todo esto. Sí pueden tener algunas proteínas histonas asociadas al genoma, pero estas proteínas vienen de la célula a la que infectó. Por lo tanto, no tienen organelos con esa capacidad para generar energía como lo tiene la célula. Aquí ya nos damos cuenta de las grandes diferencias entre un virus y una célula, por lo que no podemos llamar a un virus un microorganismo. Podemos decir entonces que los virus no se reproducen. El concepto de reproducción se aplica solamente a seres vivos. Los virus no se reproducen. Estos lo que hacen es simplemente replicarse mediante la utilización de la maquinaria de una célula infectada. Y tampoco tienen metabolismo, ya que estos en sí no tienen esos organelos capaces de generar estas reacciones químicas del catabolismo y el anabolismo, como es el cloroplasto, la mitocondria y otros organelos. Pueden tener genomas de RNA o DNA, nuevamente, como lo vimos en la definición. DNAs de doble cadena, como se aprecia aquí, un DNA bicatenario con dos hebras. También pueden tener DNAs de cadena sencilla, positivos. Más adelante veremos qué significa esto de positivo y negativo, en otro video. Pueden tener RNAs de doble cadena, aquí lo vemos. RNAs de cadena sencilla positivo, aquí está. También RNAs de cadena sencilla negativos. RNAs con intermediarios de DNA, es decir que tengan RNA, pero durante su replicación el RNA se tenga que transformar en DNA para poder integrarse al genoma de la célula y después generar RNAs para la síntesis de proteínas y formación de nuevos genomas víricos. Y por último, el genoma ambisentido. Todos estos tipos de genomas que ya les mencioné pueden ser lineales, pueden ser circulares, pueden ser segmentados, como en nuestro caso, que tenemos 46 cromosomas, es decir, tenemos 46 segmentos de DNA, o pueden ser unidos, como en las bacterias, que simplemente tienen un genoma circular único y puede ser también tipo GAP, es decir, que tenga proteínas y algunos huecos dentro de su estructura. Los virus también tienen altas tasas de mutación y también experimentan una gran selección natural. Esto debido a que algunos tienen como genoma RNA. Las altas tasas de mutación es particularmente en virus de RNA, ya que el RNA es menos estable que el DNA y experimenta muchas mutaciones, lo que permite que estos evolucionen más rápido y cada año nos tengan que estar poniendo la vacuna contra un virus contra el cual ya nos vacunamos el año pasado, pero como es muy probable que haya mutado, el año siguiente nos tienen que seguir vacunando, precisamente porque tienen RNA como genoma y este tiene altas mutaciones y las mutaciones pueden hacer que sean resistentes a las vacunas anteriores. Por lo tanto, evolucionan más rápido. Y esto también en parte a que los virus de ARN usan enzimas llamadas ARN polimerasas que no corrigen. No hemos visto los procesos de replicación, de transcripción y de traducción, pero simplemente podemos decir que cuando el ARN se está replicando, las enzimas que se encargan de generar nuevos genomas de ARN para formar nuevos virus, no tienen esa capacidad de corregir los errores al momento de la replicación del genoma. Por lo tanto, se generan muchas mutaciones. Y aquí vemos los diferentes tipos de mutaciones que puede haber. Ya los mencionamos en un vídeo de genética y hay que recordar que hay sustituciones, transiciones, transversiones, inserciones, de lesiones. Hay diferentes tipos de mutaciones, génicas particularmente. Otros conceptos que les quería mencionar para que también los tuvieran en cuenta son los siguientes. Variante, que es un tipo de virus con diferencias genéticas a los otros de la misma especie, pero no con diferencias genéticas tan grandes. Hay que recordar aquí que en los coronavirus en el SARS-CoV-2 había distintas variantes, la alfa, beta, gamma, que pertenecían a la misma especie, pero eran variantes porque tenían diferencias genéticas entre ellas, pero no las suficientes como para que sean consideradas de distintas especies. Una cepa vírica, por su parte, es una variante cuyas propiedades estructurales, antigénicas y o funcionales han podido ser estudiadas en laboratorio. De hecho, cada especie vírica está representada por una cepa tipo, que es aquella cepa que reúne las características que se consideran propias de esa especie. Y finalmente, un aislado vírico es un virus que ha sufrido ese proceso en el laboratorio, es decir, ha sido aislado, pero que aún no ha sido caracterizado lo suficiente como para conocer sus propiedades y poder considerarlo una cepa. Eso sería todo lo que veremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Gracias por verme y hasta la próxima.